Luisa María Alcalde, lo que la Secretaría del Trabajo haga este año será decisivo para el futuro de México. De su éxito depende en el programa del empleo para jóvenes y la política laboral del presidente para atacar la pobreza y pacificar al país. En 2018 impulsó un aumento histórico al salario mínimo y a sus 31 años es una de las 100 líderes mundiales del futuro según la política.